75% de las empresas fracasan por mala administración. 43% de las pymes mexicanas fracasan por la falta de visibilidad de sus operaciones. La información oportuna es poder en el mundo empresarial. Contar con una herramienta tecnológica automatizada e integral que te mantenga informado de tu negocio es la llave de acceso al éxito. Integrity es la plataforma tecnológica de inteligencia de negocio y fiscal creada para conocer tu información de manera íntegra, certera y segura, tal como la ve el SAT. Cuenta con múltiples beneficios y servicios como integración diaria de todas las transacciones, monitoreo continuo de proveedores, conciliación automatizada de CFDIs, Información de negocio y fiscal actualizada Alerta de estatus fiscal actual Para la toma de decisiones efectivas, el control y análisis de tu empresa, tus proveedores y clientes. Tu información del negocio y fiscal clara y confiable para tu tranquilidad financiera. Calidad en desarrollo, operación y seguridad comprobada. Conoce nuestros planes de contratación entrando a integrity.amexiproc.mx El poder absoluto de tu información del negocio y fiscal en tus manos. Integrity. Information is power.